En este tiempo de incertidumbre que hemos estado viviendo, no dejamos de buscar la manera de permanecer unidos. Generamos espacios para mantener la fe y la esperanza. Salimos a socorrer a los que más lo necesitan. Nos cuestionamos y reflexionamos. ¿Cuál es nuestra misión? Una nueva normalidad se abre paso, y con ella nuestra necesidad e iniciativa para buscar nuevos caminos. La responsabilidad de formarnos para dar lo mejor. El deseo de comprometernos y trabajar para que nuestra sociedad toda salga adelante. Juntos podemos hacer la diferencia. Sumate. Formate. Conectate. Academia de Lideres Católicos. Uruguay.